Buenas tardes nuevamente, espero que estén bien. Muchas gracias por conectarse a este encuentro virtual de prueba de transición universitaria de historia. Agradezco a Matías, Martín, Aníbal que se han conectado y también buenas tardes a la Miss Lucía que siempre nos está colaborando y participando. A ver, hoy día ¿qué es lo que vamos a hacer? Obviamente ya recordarán ustedes que durante las últimas clases, durante los últimos encuentros hemos estado trabajando particularmente en Historia de Chile, así que vamos a seguir avanzando con eso. Pero aparte de avanzar con eso, me interesa que podamos todos ver un poquito el tema de los modelos de prueba o del modelo de prueba que se publicó hace un tiempo atrás ya. Yo no sé si lo han trabajado Matías, Aníbal Martínez, si han trabajado el modelo de prueba de historia, porque obviamente allí hay como un ejemplo de lo que podría o cómo va a ser probablemente esta prueba de transición. Entonces vamos a echar un vistazo rápido a eso y probablemente si es que no lo han trabajado en un próximo encuentro podríamos enfocarnos, sobre todo en algunas preguntas. Yo creo que el siguiente encuentro nos vamos a enfocar en algunas preguntas para ir viendo si obviamente todo esto ha servido y si no ha sido tan así para ir corrigiendo los errores que puedan tener. Entonces vemos nuestra presentación, después vamos a analizar este modelo de prueba y también vamos a complementar, como siempre, de manera más ilustrativa, más gráfica, con la representación de lo que hemos conversado en este encuentro, en esta clase, ya a través de una parte de algo habrán hecho por la historia de Chile. Una vez dicho entonces todo eso y habiendo presentado y ya comentado, ya habiendo comentado lo que vamos a hacer, vamos directamente a nuestra presentación del día de hoy. La temática del día de hoy es la consolidación de la república. Ese es el título. Nuestro objetivo de aprendizaje es analizar el periodo de formación de la república donde ya hemos conversado varias cositas. Entonces, antes de decirles lo que hemos conversado, les pregunto a ustedes, ya a Matías, Aníbal, Martina, ¿qué es lo que recuerdan y qué trabajamos en el encuentro pasado o en el antepasado en relación a la historia de Chile? Para que nos podamos contextualizar. ¿Qué vimos, por ejemplo, en el encuentro virtual anterior? En el encuentro virtual anterior, más que nada, vimos lo que fue la República Conservadora, ¿se podría decir? Ya. El periodo que más se puede llamar así, que fue plasmado por, primero que nada, la Constitución de 1833, de Diego Portales, que es muy importante, ya que es una de las constituciones que casi llega a durar 100 años. O sea, una constitución totalmente importante en nuestro país y además de importantes cambios en cuanto a modelos económicos, territorios y, por ejemplo, en el caso de los territorios, durante este periodo ocurre la colonización alemana, también que vimos. Si no me equivoco, también empiezan a llegar la primera, se podría decir así como revolución en el país, al llegar el ferrocarril y la explotación minera en el norte. O sea, la explotación minera más que nada se centró en la plata, el oro y el carbón, si no me equivoco en el periodo. Y además, en cuanto a territorio, se crea el fuerte bulne en el estrecho de Magallanes. Ya, Mati, muchas gracias. Bueno, Mati, aparte de comentarnos lo que habíamos mencionado en el encuentro pasado, agrega muchos datos de cosas que aún no hemos visto o que aún no hemos mencionado, por lo menos acá. Yo creo que Mati ahí ha cada vez profundizado un poquito más en lo que hemos estado trabajando y ha avanzado más allá de los encuentros. Así que, bien, Mati, felicitaciones por eso. Ya. Pero como mencionaba su compañero, efectivamente nosotros el encuentro virtual anterior lo enfocamos en el conocimiento de esta llamada República Conservadora y sobre esa República Conservadora mencionamos varias cosas. Y una de esas tantas cosas que trabajamos y que mencionamos fue, por ejemplo, la Constitución del 33. Ya, en la Constitución del 33, algunas cosas importantes que dijimos, el voto de tipo censitario, sufragio censitario, ¿se acuerdan? Que no todos podían votar, era bien limitado, solamente los hombres, dependía si eran casados o solteros, tenían que tener propiedades. Son algunas de las cosas que mencionaba la Constitución, el tiempo que duraban los presidentes, ¿se acuerdan de eso? Cinco años con posibilidad de la elección, así que todos terminaban durando diez años. Por eso a esa época se le conoce la época de los decenios. Y también mencionábamos la importancia, la figura de Diego Portales. Ya, Diego Portales y su pensamiento, todo lo que significó, lo que significó su forma de pensar para nuestro país. Y finalizábamos el encuentro virtual anterior, hablando un poquito sobre, por ejemplo, uno de los conflictos, de los primeros conflictos que Chile tiene, que fue la llamada Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. ¿Se acuerdan por qué fue esa guerra, esa guerra contra la Confederación? ¿Cuáles eran algunas de las causas o motivos de ese conflicto? A ver, Aníbal o Martina, ¿se acuerdan de alguna de las causas de ese conflicto? Creo que era el primer confrontamiento entre Chile, Bolivia y Perú, ¿cierto? Sí, correcto. Pero, ¿cuál sería como una de las razones de por qué entraron en conflicto? Por ejemplo, ¿tendría que haber algo de la independencia, algo de lo que había pasado en la independencia? Sí, porque Chile creía que todavía perjudicara su unión entre Bolivia y Perú, podía perjudicar a Chile. Ya, sí, efectivamente. Y eso lo pensaba sobre todo Portales, que decía que con esta confederación, con estos países unidos, se podía haber perjudicado Chile. Y, entre otras causas, por ejemplo, la competencia por el tema de los puertos. Chile tenía el puerto de Valparaíso, en Perú estaba el puerto de Callao, y había una competencia comercial para ver quién lograba dominar. Bueno, y aparte del no reconocimiento de algunas deudas que Perú había adquirido con Chile, y que Chile había adquirido, a su vez, con Inglaterra, también fue uno de los tantos puntos o causas que llevó a esta guerra. En resumen, ¿quién ganó esta guerra? O sea, difícil como... Bueno, en realidad sí, en una guerra siempre se declara vencedores y perdedores, pero en términos prácticos, ¿quién ganó la guerra contra la confederación peruguliana? O sea, ¿ganó la confederación o ganó Chile? Ganó Chile. Ganó Chile. O sea, eso significó una supremacía de nuestro país en ese instante. Estamos hablando de la década del 30 aproximadamente, ya de 1830. Bien, esas son algunas de las cosas que trabajamos, ya, hoy día, algunas de las cosas que vamos a trabajar, y como ustedes podían observar sobre todo en el título, se llama la consolidación de la república. Hablábamos, ¿se acuerdan? Al principio, cuando comenzamos a hablar de... A ver, voy a anotarlo acá, denme un segundo, voy a buscar aquí la opción para anotar, y aquí hay un texto. Voy a anotarlo acá. Cuando recién comenzamos a hablar ahora de historia de Chile, supongamos que nos enfocamos desde la independencia, ¿cierto? Independencia de Chile. Después de la independencia de Chile, nosotros hablamos del periodo de organización de la república. Y después de la organización de la república, nosotros podemos hablar de este periodo, consolidación. Consolidación de la república, o también podríamos llamarlo república conservadora. República conservadora. Y después de la república conservadora, vamos a ver la república liberal. Ese es el orden, ya, en el caso de la independencia, se asocia típicamente como desde 1810 a 1823 en total, después de la organización de 1823 a 1831, después de la consolidación, podríamos decir, de 1831. Es que, a ver, la consolidación va de la mano con la república conservadora y a la vez también con la liberal. Entonces, la consolidación va como desde 1830 en adelante, hasta 1880, 1890. Ya vamos a explicar por qué. Ya, y la república conservadora va desde 1831 a 1861, la liberal de 1861 a 1891. Esos son como los cuatro periodos que hemos estado conversando. Hoy día nos enfocamos entonces en este, en la consolidación de la república. ¿Por qué se le llama consolidación de la república? Les pregunto a ustedes, ¿qué es consolidar? Finalizar algo. ¿De nuevo, Aníbal? Finalizar algo, o dar término a algo. Ya, Aníbal dice, finalizar algo, o dar término a algo, no. O sea, no, es como concretarlo. Es como darle firmeza a algo, ¿no? Ya, sí. Bueno, ahí después Aníbal también lo comentaba. Esperen un segundito. Sí, ladro mi patita. Aníbal después lo comentaba, y Martina daba con el concepto que también se asimila más, es como darle firmeza a algo. Consolidar lo asociamos a eso. Entonces, si hablamos de consolidación de la república, obviamente estamos haciendo referencia a que la república de Chile cada vez va siendo más fuerte, más firme. ¿Se entiende? Si no se entiende, me dice. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo una república, algo que no es como físico, algo como abstracto, ¿cómo lo hacemos más firme? ¿Cómo lo hacemos más sólido? A través de distintas acciones, ¿ya? Como una de estas primeras acciones es esto, la defensa del territorio nacional. Los países latinoamericanos o americanos en general, después de independizarse de España, quedaron o fueron acordando ciertos límites, ciertos territorios. Entonces, era importante y relevante defender ese territorio. Y no solo defenderlo, sino, si tú podías expandirte, o sea, mejor aún. Y eso es lo que hace la república de Chile, o el Estado, o los gobiernos de Chile, durante esta época. Desde 1830 en adelante, va tomando o va defendiendo distintos territorios. Matías de Nantes, por ejemplo, mencionaba el tema del fuerte Bulne. Ahí hay un ejemplo de defensa del territorio. Después lo vamos a mencionar con más detalle en todo caso. Ese es como primer punto, ¿ya? La defensa del territorio. Ahora, un segundo punto que hace que la república se consolide es a través de la economía. Un país sin una economía sólida, sin una buena economía, no puede consolidarse. No puede ser un país funcional si es que no cuenta con esa economía firme. Ahora, ¿cómo se hizo en esta época? Estamos hablando, repito, de la república liberal, esencialmente. A través de distintas acciones. Por ejemplo, una reforma tributaria. Les pregunto a ustedes, ¿qué será una reforma tributaria o a qué se refiere con eso de tributos? ¿Alguno de ustedes logra comprender eso o no? Reforma tributaria. ¿Qué será una reforma tributaria? No, parece que nadie... Bueno, se los explico entonces, chiquillos. Una reforma tributaria, sabemos que el concepto de reforma significa cambiar algo, eso es reformar, cambiar. Y en este caso, el concepto de tributario hace referencia a los impuestos. Los impuestos es lo que uno paga como ciudadano por determinados productos, por determinados servicios, que es como un valor agregado, como un valor extra a algo. Esos impuestos que uno paga como ciudadano generalmente llegan a quién? Llegan al Estado. A las distintas instituciones de un Estado. Hoy día, por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿nosotros como ciudadanos pagamos impuestos? Creo que esta conversación la hemos tenido seguramente en historia o en alguna otra asignatura de todas las que tenemos. Pero cuando les pregunto, ¿nosotros como ciudadanos pagamos impuestos en la actualidad? Sí. Ya, estamos claros en que sí, pagamos impuestos. Ahora, esos impuestos claramente, cuando nosotros lo pagamos, esos terminan llegando al Estado de Chile. Cada vez que un ciudadano paga impuestos, llega al Estado. Ahora, ¿el Estado qué es lo que hace con eso? Con esos impuestos tiene que velar por construir carreteras, por construir hospitales, por construir colegios para la educación pública y muchas otras cosas más. Entonces, en esta época se realizó una reforma tributaria, estamos hablando de que en 1830, 1840, se hizo este cambio en la forma de cobrar los impuestos. ¿Por qué? Porque antes, hasta unos años antes a esta época, los principales impuestos eran los impuestos que habían establecido los españoles y que se les pagaba en esencia a ellos, a los españoles y particularmente al rey. Entonces, Chile, si ahora era una república independiente, no podía seguir cobrando los impuestos como se cobraban hasta ese entonces. Por eso se llama esta reforma tributaria. ¿Se cambió la forma de cobrar los impuestos a las personas? ¿Se entiende o hay dudas con eso? No, está claro, profe. Ya, Aníbal, Martino, no sé si entiende. Sí, profe, se entiende todo. Sí, mister, entiendo. Ya, ok. Ese es el primer punto. Recuerden que estamos hablando cómo se consolidó la República de Chile. Reforma tributaria. Ahora, un segundo punto también dentro de este punto número dos sería el impulso a la inmigración. Impulso hacia la inmigración. Matías, algo mencionaba ahí adelante. No sé si se les ocurre o podrían pensar en algún ejemplo donde se fomente que en esa época se dio el impulso a la inmigración. En Chile, por ejemplo, ¿ha habido inmigración o cuáles son como las inmigraciones más masivas que han existido? ¿Se les ocurre? Matías, antes mencionaba algo. Por ejemplo, y nosotros lo comentamos, yo creo que se los comenté hace un buen tiempo también, esto es todo como materia, entre comillas, de primero medio. Primero y segundo, pero principalmente primero diría yo. Cuando hablamos de la colonización alemana, allí vemos que hubo un impulso a la inmigración. O sea, en Chile se fomentó de que vengan migrantes a nuestro país. Ahora, ¿cuál era el fin de traer esos migrantes? ¿Me lo pueden decir? ¿Cómo se llama esto? El motivo por el que llegan los colonos alemanes es porque principalmente fue para revolucionar la industria de la... Ah, ¿cómo se llama esto? ¿La industria agropecuaria se podría decir? Sí, sí, agricultura y ganadería, correcto. Incentivar a la industria agropecuaria, ya que en esos años se exportaba, no recuerdo, creo que era trigo, principalmente. y además también nace porque en Chile existía un sentimiento de que gran parte de la población tenía que establecerse como... Como lo hizo, porque en realidad la república entonces necesitaban poblar los territorios de Yanquiwe y Valdivia. Entonces, por eso son enviados los colonos alemanes y también porque gran parte de la población chilena prefería trabajar en el norte, en las mineras, y no le atraía mucho la idea de venir al sur. Matías lo menciona muy bien. Deme un instante que voy a sacar a mi perrito de donde estoy trabajando para que no estén escuchándome a mí y los ladridos. Así que, denme un instante. Por mientras piensen por qué será esto de crecimiento hacia afuera. Creo que de crecimiento hacia afuera es porque Chile empezó a exportar de manera fenomenal. Muy bien. Tengo la guardada entonces ahí esa respuesta para que no se vayan. Ahí llegó el mister. F por mi perrita. No, mentira, mentira. Sí, está bien. Lo que decía Matías, o sea, sumamente bien, creo que fue bastante completa la respuesta. Ahí tenemos el ejemplo de los alemanes, de la colonización alemana y por qué se traían. Pero ojo, que no solo ocurrió con los alemanes sino con otros grupos importantes, por ejemplo, en la zona de Valparaíso en su momento también llegan bastantes ingleses, en la zona norte también muchos ingleses, muchos norteamericanos que de una u otra forma eran traídos para ir mejorando y fomentando sobre todo el tema económico. Y en el caso de los alemanes, aparte del tema económico, también el de la consolidación del territorio. Piensen, a los alemanes se les trajo un territorio donde los chilenos, entre comillas, no habían poblado mayormente. Entonces, allí vemos una clara consolidación, ese era uno de los tantos objetivos. Si a ustedes en una pregunta les aparece como algo así, bueno, ¿por qué se traían migrantes entre otras cosas para consolidar el territorio? ¿Ok? Y les preguntaba esto del crecimiento hacia afuera, ¿a qué se referirá eso? ¿Es porque Chile empezó a exportar productos? Sí, muy bien Aníbal, ahí el principal concepto o idea podría ser el que mencionaba su compañero, la exportación o exportaciones. Las exportaciones en general de distintos productos es como lo que Chile trabajaba de mayor forma. miren, todas estas medidas, sobre todo el despegue de la economía, en la época se le conoce como, se conoce a un personaje como por el que las llevó a cabo. En este caso es quien ustedes ven aquí en pantalla, ¿ya? Cuyo nombre es Manuel Rengifo, ¿ya? Él era como el economista, el ministro de economía de la época, ¿ya? Manuel Rengifo, también se le conocía como el mago de las finanzas. Él fue el que lideró entonces todo esto que acabamos de comentar. Una última pregunta, más que una pregunta, un último punto allí. ¿Cuál creen ustedes que eran las actividades económicas más importantes de la época? Quedémonos en el primer periodo, en el periodo de 1830 a 1860? Porque después cambia la cosa, pero en ese primer periodo, entre 1830 y 1860, ¿cuál sería la actividad o cuál era la actividad económica más importante en nuestro país? El salitre. Ya, podría ser el salitre. El salitre. Por eso, justamente, hacía esta pregunta, porque es importante que, ojalá lo puedan anotar en alguna parte, pero, miren, en esta primera época, en 1830 a 1860, Chile no tenía un gran dominio en cuanto al acceso al salitre. ¿Por qué? Eso vino después. Chile logra dominar sobre todo después en la Guerra del Pacífico, cuando se queda como dueño de territorios en el norte. Desde esa época en adelante es cuando Chile trabaja muy fuertemente el tema del salitre y de la minería, pero en esta primera época una de las actividades más importantes era todo lo relacionado a la agricultura y particularmente a la exportación de trigo. De enante, Matías, lo mencionaba. Entonces, como respuesta frente a esa pregunta, tenemos que la actividad económica más importante en este primer periodo es la exportación de distintos productos y particularmente nos quedamos con el trigo. En esta época hubo una época como dorada, entre comillas, en California y en Australia donde se descubrieron grandes yacimientos de oro y llegó mucha población a esos lugares y obviamente esa población había que alimentar. Entonces, por eso Chile se aprovechó en ese sentido económicamente y exportó mucho trigo. ¿Alguna duda sobre lo que acabamos de decir? ¿Está claro? Si no, continuamos. Está claro, mister. Sí, mister, se entiende, está todo claro. Ya, excelente. Entonces, miren, otro punto en la época, estamos hablando de este primer periodo, acuérdense que les dije que consolidación de la república va de la mano junto a la república conservadora. Entonces, como que hemos mencionado otras cositas aparte de la que ya habíamos mencionado en el encuentro virtual anterior, en la época también comienza la institucionalización del debate político. ¿Qué significa esto? Voy concretamente a este punto, al surgimiento de partidos políticos. ¿Ya? Cuando volvamos atrás y cuando recién comienza Chile en esta época de organización de la república, en esa época existían los partidos políticos, ¿sí o no? En la época de organización les pregunto a ustedes que sí o que no. Creo que sí había, pero ustedes creo que había dicho el otro día que había, pero tenían otro nombre. Ya, ok. ¿Alguno se acuerda de qué otro nombre le podríamos dar si es que no eran partidos políticos? Yo creo, es que no, como partido político en sí no eran, pero eran como la ideología del periodo más que nada, yo me acuerdo. Sí, correcto. Bueno, ahí tanto Martina muy bien y también Matías dan con el punto, y claro Martina, yo el otro día los mencionaba como grupos políticos, que no es lo mismo, ¿ya? Un partido político, nosotros lo entendemos como ya algo oficial, algo formal, donde hay un grupo de personas que tienen un pensamiento político similar y se organizaron y se organizaron de tal forma que ahora se hacen llamar partido político. Pero en la época que hablábamos recién, sobre todo en la organización de la república y comienzos de la república conservadora, no existían los partidos políticos en Chile como tal. Sin embargo, comienzan en esta época, ya desde 1840, 1850, comienzan a formarse netamente los partidos políticos. Y esa es una diferencia importante. O sea, si hoy día en Chile hay partidos políticos es porque en esta época que estamos mencionando surgieron en nuestro país, no han existido desde siempre. Y ahora, ¿por qué surgieron? La pregunta es ¿por qué surgieron? Surgieron, en esencia, porque había una serie de cuestionamientos al sistema político de ese momento. Fueron como una respuesta a los problemas que había. ¿Cuáles eran los problemas que habían? Ya lo vamos a comentar. Pero los partidos políticos surgieron para dar respuesta a esas problemáticas. Lo que les comentaba recién, ¿cuáles eran los problemas, entre comillas, que se dieron en este instante? Se comentaba bastante el hecho de que Chile ya tenía una organización demasiado centralizada. ¿Qué significa esto? Primero, el tema del poder que existía, como que todo, en esencia, siempre ha estado en Santiago. Ya en esta época eso era discutible. Por ejemplo, si pensamos por qué el Congreso hoy día no está en Santiago, es porque después fue una de las medidas que se tomó como para no seguir, para que no se sienta tanto que estaba todo tan centralizado en esta ciudad. Pero se criticaba y se conversaba bastante en la época. Entonces, varios partidos políticos surgieron como con esta idea de que también a las regiones se le dé mayor importancia. Otro de los puntos que se discutió entre los partidos políticos o por qué surgieron partidos políticos es por las atribuciones que tenía el Ejecutivo. Les pregunto a ustedes, en la época que estamos hablando y la Constitución de 1833 que fue tan importante, ¿les daba poco poder al Ejecutivo o mucho poder al Ejecutivo? Sé que eso lo hemos conversado varias veces, pero... Ya, muy bien. Como les decía, sé que lo hemos conversado varias veces, pero necesito que todos estén claritos con eso. Ya, en esta época con la Constitución del 33 se le daba mucho poder al Ejecutivo, mucho poder al Presidente. Entonces, los partidos políticos también comienzan a cuestionar esa situación. Y un tercer punto es la relación entre la Iglesia y el Estado. En la Constitución se confirma que la Iglesia, en la del 33, que la Iglesia y el Estado son casi uno solo. Están muy unidos. Pero aquí varios partidos políticos surgieron diciendo que esa situación no podía o no debía ser así. Y después vamos a ver que en la siguiente Constitución ya esa situación cambia. Y ya no... La Iglesia y el Estado no son uno solo. Veamos esta pregunta. A ver, lee esta pregunta por favor, Matías. Desde el punto de vista sociopolítico, la llamada República Conservadora, instaurada poco después del proceso de independencia de Chile, se caracterizó por establecer. Ya, ok. La alternativa igual me gustaba bien con eso. No, quedémonos con la... con el encabezado de la pregunta. y piensen ustedes, ¿cuál podría ser la respuesta correcta? Escríbanla ahí en el chat. Le está preguntando, miren, desde el punto de vista sociopolítico, recuerden que cuando leemos este tipo de preguntas hay que ir destacando algunas cosas para no confundirse. Dice la llamada República Conservadora, estamos hablando de esto, instaurada poco después del proceso de independencia, se caracterizó por... se caracterizó. Eso es lo que le está preguntando. En el ámbito sociopolítico, la República Conservadora se caracterizó ¿por qué? A, la incorporación de la mayor parte de los grupos sociales a la ciudadanía. B, un régimen en que la igualdad ante la ley fue postergada indefinidamente. C, la concentración de la actividad política en los estratos sociales medios. D, un sistema electoral censitario que favoreció el control político por la elite dirigente. O E, la participación activa de los grupos populares en las decisiones gubernamentales. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Por cuál creen que se caracterizó la República Conservadora? ¿Qué es lo que hemos estado conversando hasta ahora? Ya, ahí Mati me da su respuesta. No sé qué piensa Aníbal y qué piensa Martina. Si pudiesen escribirlo en el chat o decírmelo, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? ¿No están pensando parece todavía? Sí, ¿cuál creen que es la respuesta no hay respuesta? Ni de Aníbal ni de Martín. Parece que se fueron. Se fueron, parece, sí. Ahí respondió Aníbal. Sí, ahí respondió Aníbal. Ya, Aníbal también se suma y cree que es la letra D. Están en lo correcto. Ya, la letra correcta o la respuesta correcta sería la D. Es decir, que la República Conservadora se caracterizó por establecer un sistema electoral censitario. Ya saben ustedes lo que es censitario, no pueden decirme que no lo saben. Censitario, el ordenante mencionamos lo que significaba, que favoreció el control político de la elite dirigente. Era obvio, ya lo dijimos en un instante, o sea, los que tenían poder en ese instante no querían que la ciudadanía en general tuviese poder. Portales lo decía, que primero tenía que educarse a la población, hacer más culto a los incultos y que después de eso que venga como todas las libertades. Entonces, claramente una de las características de la República Conservadora fue la letra D. ¿Ok? Esto lo vamos a mencionar rápido porque son, bueno, algunos como un resumen también. Hablamos de que en esta época han sido los tres decenios, que van de 1831 al 61, la época o República Conservadora, donde algunas cosas importantes, nuevamente lo mencionamos, el orden, la autoridad, la importancia de la Iglesia, son como los ideales de la República Conservadora. La importancia del poder ejecutivo del presidente, el voto de tipo censitario. Son algunas de las cosas más relevantes y más importantes de esta República Conservadora. y obviamente como principal figura Diego Portales. Vamos a una siguiente pregunta. Ayúdame con la lectura de esta pregunta, por favor, Aníbal. Hasta donde dejé marcado. Bien. Desde una perspectiva política, ¿se puede decir que en la primera mitad del siglo XVIII? No, XIX. XIX, la historia de Chile se caracterizó, entre otros aspectos, por, uno, la aparición de las ideas liberales, dos, el gran desarrollo que logró la minería de la plata, y tres, el predominio del Congreso por sobre el poder ejecutivo. Ya, piensen entonces cuál podría ser la respuesta correcta frente a esa pregunta. Les doy un instante para que lo hagan. Gracias. A ver, creo que ya tengo una respuesta allí. El Mati ya respondió, no sé qué dicen los demás. Ya, el Mati dice la B, Aníbal dice la D. No aparece acá, pero la respuesta correcta es efectivamente la letra B. ¿Por qué? Vayamos destacando aquí por qué es la letra B. Primero, habla de la, dice, primera mitad del siglo XIX. La primera mitad del siglo XIX sería lo que ocurre entre 1800 a 1850 aproximadamente. y le está preguntando que la historia en esa primera mitad ¿por qué se caracteriza la historia de Chile? Y en este caso esto de la aparición de las ideas liberales no, no es algo por lo que se destaque. Eso viene después, después de la segunda mitad del siglo XIX, o sea, como desde 1860 en adelante. Por algo allí se llega a la República Liberal. El gran desarrollo que logró la minería de la plata es correcto. Pero ojo, repito, no era lo esencial, lo esencial aquí era la exportación de productos como el trigo, pero sí también la minería, sobre todo la de la plata, tiene algunos pasajes como bien importantes. Y la tres, el predominio del Congreso por sobre el poder ejecutivo. No, en ningún caso. Ya dijimos que en esta época los que tenían más poder dentro del Estado eran los presidentes. Entonces, por eso es la letra B. ¿Ok? Bueno, ahí hay algunas frases que no vamos a analizar ahora, pero algunos como de las opiniones de portales frente a ciertas situaciones. Ya lo comentábamos en el encuentro virtual anterior, pero ahí, después si alguien las quiere leer con tranquilidad, ya se las voy a dejar allí y después pueden ver el video y buscarlo nuevamente. Creo que esto es una de las últimas preguntas que aparece. Miss, por favor, si me puede ayudar con la lectura de esta pregunta. Por supuesto, Meister. Ya, dice, para Diego Portales lo esencial era establecer una autoridad fuerte, respetable y respetada, eterna, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales. Cuando esta alta noción de Estado se haya arraigado en la conciencia nacional, el país continuará obedeciendo maquinalmente con el alma y el espíritu. Y de hecho, no aprieta ni a Bulnes ni a Món, sino a una entidad abstracta, el gobierno Fernando Campos a ríe Historia Constitucional de Chile. El texto hace alusión a uno de los principales principios políticos de Diego Portales, el cual es A, la sanción portaliana, B, la democracia progresiva, C, la probidad administrativa de el gobierno impersonal y E, el gobierno personalista. Ya, muchas gracias, Miss. Ya, Chiquillo, entonces, después de escuchar la lectura de esa pregunta y ver las alternativas, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Le está preguntando, o sea, muestra obviamente uno de los tantos opiniones o pensamientos de Portales y dice ¿a cuál hace referencia? ¿A cuál, como de todos los ideales que tenía Portales, hace referencia ese texto? A ver si hay alguna respuesta. Mati ya tiene su respuesta. No sé, Aníbal, Martina. Bueno, por mientras lo van pensando, y para ir avanzando también, algunas cosas que destacar. Miren, lo esencial era restablecer una autoridad fuerte, respetable, respetada, eterna, inmutable, superior a los partidos, superior a los partidos y a los prestigios personales. Miren, creo que esa es clave, ese párrafo, o sea, más que ese párrafo, esa línea, para poder comprender a cuál le hace referencia. Dice que debe ser superior a los partidos y a los prestigios personales. Entonces, efectivamente, aquí la respuesta correcta es la letra D, un gobierno impersonal. Eso es lo que proponía Portales. ¿Qué significa esto? Que Portales decía que no porque hay una persona con determinadas características política, el Estado va a funcionar bien, sino que es el Estado el que tiene que estar tan bien construido que da lo mismo el que esté, pero la ciudadanía, la gente, debe respetarlo. ¿Y eso creen ustedes que sirvió? ¿Creen ustedes que funcionó, se aplicó lo que Portales pensó en su momento, ¿no? ¿Y se aplicó hasta el día de hoy? ¿Qué piensan ustedes? Creo que por una parte sí, pero después no. Ya, a ver, por una parte sí. Claro, es que por una parte sí, porque si nosotros lo pensamos, nosotros, por ejemplo, aceptamos nuestro sistema político aquí en nuestro país tal como es. Claro, le hemos ido haciendo modificaciones y todo, pero en ese sentido sí se ha logrado como esta, entre comillas, educación cívica de aceptar que estamos bajo un sistema político y que en realidad sea quien sea el presidente debemos respetar por ejemplo el periodo para el cual fue electo, entre otras cosas. Y eso era uno de los tantos propósitos de Portales. Por eso Portales, miren, al final, aquí por lo menos de lo que aparece mencionado dice el país continuará obedeciendo, el país, ojo, continuará obedeciendo maquinalmente con el alma y de hecho, o sea, como obedeciendo siempre, así, como así. Dice, no a Prieto ni a Bulnes ni a Mont, a ninguno de ellos, o sea, no es porque sean ellos, sino a una entidad abstracta, el gobierno. O sea, se logra esto que propone Portales, se logró en la época y se ha mantenido de una u otra forma hasta la actualidad. Pero no olvidar, el gobierno impersonal es una de las cosas que proponía, entonces, este caballero llamado Diego Portales. Esta pregunta la vamos a saltar. ¿Alguna duda, pregunta respecto a lo que acabamos de conversar? Que fueron como varios detallitos, varias cositas, pero profundizando en esta idea de la República Conservadora y también de la consolidación de la República. No sé si tienen alguna pregunta ¿No? Parece que no. En todo caso, vamos a... Matías, te escucho. No, decía que justo yo... Decías que creo que estaba claro, ¿sí? Sí, que estaba claro. Ya, ok. En todo caso, como les comentaba, vamos a ver parte de un video donde vamos a como a ver esto de forma más bonita y también vamos a allí mismo ver lo que vamos a trabajar en el siguiente encuentro. Pero antes de eso, y como les había comentado, me interesa saber esto. A ver, voy a compartir la pantalla. No sé si alguno de ustedes, Matías, Aníbal, Martina, se ha metido esto, revisó esto, de los modelos de prueba, de prueba de transición de historia en particular, obviamente. No sé si lo han visto, si lo descargaron, si lo revisaron. Sí, yo sí, por lo menos yo lo he revisado, incluso sé que ahora está la resolución, creo. Sí, correcto. Y Mati, pero aparte de revisarlo, por ejemplo, tú, no sé, ¿lo imprimiste y lo contestaste o como que le has echado así como una ojeada nomás? lo he ido así como ojeando, pero lo he querido como dejar un poquito de lado, así como cuando ya pase todo bien, bien, que sea como un estimativo de cómo me podría ir en la prueba. Entonces lo tengo guardado así como evaluación final. Ya, ok. No sé si voy a interrumpir ahí como lo que tenías planificado, pero de hecho yo no quiero que lo trabajemos completo ahora porque no tiene sentido, pero sí quiero que tal vez algunas preguntas podamos sacar de allí y les voy a dar tiempo, por ejemplo, en el próximo encuentro para que respondan, ¿ya? Pero lo vamos a ver ahí el siguiente encuentro. No sé si Aníbal y Martina lo habían visto esto. No, no he visto nada todavía. No, ¿ya? ¿Y Martina? No sé si va a activar su micrófono, va a activar en el chat, bueno, pero por mientras Martina nos va a señales, como les estaba comentando, vamos a hacer esto entonces el siguiente encuentro. Yo voy a, de hecho acá está, mire, a ver. Se cayó la Martina, por si acaso. Ah, ya, ah, ya, ok. A ver, déjenme buscar el documento. Espérenme. Y lo voy a compartir con ustedes. Bueno, allí en esa página ustedes buscan modelo de prueba transición de historia y les va a aparecer inmediatamente y van a descargar esto. Acá está. Que es como, bien lo dice, un modelo de prueba de transición. Ya está actualizado de acuerdo a cómo podría ser esta eventual prueba de transición de historia. Ya, entonces, allí aparecen los distintos ítems y aparecen distintas preguntas. Lo que yo les voy a pedir ahora es que, a ver, si alguno lo quiere hacer y de revisarlo y todo previo al siguiente encuentro, no hay problema. Ya, obvio no se los puedo prohibir. Pero, ¿qué es lo que yo les pediría? Que no lo hagan. ¿Por qué? Que lo hagamos el siguiente encuentro y nos vamos a ir particularmente a la área donde hemos estado trabajando. Vamos a ir a un par de preguntas que tienen relación con lo que hemos estado conversando. Entonces, allí también vamos a ir viendo si va bien encaminado el tema o hay que corregir ciertas cosas. pero, como les digo, para eso les voy a dar tiempo el siguiente encuentro. Y, ya para ir finalizando, ahora sí, como les había dicho, esto es lo último que vamos a ver. Son como siete o ocho minutos aproximadamente respecto a algo habrán hecho por la historia de Chile y particularmente a lo que estamos conversando ahora. no vamos a ver el capítulo completo. Así que, presten atención y escuchamos y vamos prestando bastante oreja y vista al video. Así que, creo que ya le puse compartir sonido. Debería escucharse ahora sin problemas. a 20 años de atrasos y tinieblas. ¡Salud por California! ¡Porque es toda de oro! Si quieren guerra, tendrán que comenzar a buscar un lugar donde entrar a sus muertos. Están haciendo balas, cañones, fusiles. ¿Es la cosa en serio? ¿Pero qué quiere esta gente? Reformar la constitución. que las provincias sean autónomas. Hay que trincarlos con firmeza, demostrarles una vez por todas de que hay que respetar la autoridad. Mañana muy temprano, la flota española bombardea el puerto. ¡Vamos saliendo! El presidente Daza pretende aplicar una nueva alza en el impuesto al salir. Desde que el Perú nacionalizó sus aliteras, sus fuerzas armadas han ido creciendo. ¡A las armas, chilenos! ¡En la ciudad y en la aldea! ¡En el palacio y en la chosa! ¡A las armas! ¡Cuanto! ¡Viva la adubia al bello revolucionario! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! En los primeros años de Chile hay dos bandos que luchan por el poder. Los conservadores, un gobierno fuerte liderado por hombres que sean modelos de virtud y de patriotismo. Y los liberales, hay un desorden político y en tres años se suceden siete presidentes. Las posiciones agudizan. Nuestro país está a punto de vivir una guerra civil. Decidí hacerle caso. Después de varios meses de guerra civil, las tropas del gobierno liberal, comandadas por el ex presidente Freire, son derrotadas en la batalla del Ircán. Junto al ejército conservador, liderado por el general José Joaquín Prieto, triunfa un hombre que pasará a tener un poder pocas veces visto en nuestra joven nación. Salud por el nuevo presidente de Chile, don José Joaquín Prieto, y por su vicepresidente, el señor Portales. El verdadero interés de Diego Portales está en sus negocios y critica duramente la política. Los gobiernos conservadores fomentan el desarrollo económico del país. Contratan expertos extranjeros para calcular las riquezas naturales de la nación. Pero este desarrollo traerá nuestros primeros roces internacionales y finalmente la primera guerra con un país vecino. Si no actuamos ahora, el puerto del Callao va a crecer más y más y va al paraíso, se va a ir a la mierda. La guerra contra Perú no encuentra buena recepción en parte de las Fuerzas Armadas. En Quillota, un regimiento se amotina y toma prisionero al propio Diego Portales. La guerra contra Perú no encuentra en parte de las Fuerzas Armadas. La guerra contra Perú no encuentra en parte de las Fuerzas Armadas. Esecutivos avasalladores. No me parece muy democrático. Para nada, pero va a traer consecuencias. ¿Quiénes son? Miembros de la Sociedad de la Igualdad, conformada por intelectuales y artistas, además de artesanos y obreros. ¿Y se definen? Como liberales de vanguardia, defensores de los trabajadores y enemigos del autoritarismo. Manuel, ¿estás seguro que estamos en 1851? Segurísimo. Benjamín Vicuña Maquena, 19 años. Escritor y secretario de la Sociedad de la Igualdad. Francisco Bilbao, cofundador de la Sociedad. Escritor. Es comulgado en el año 1844 por sus constantes ataques contra la Iglesia. José Zapiola, autor del himno de Yungay. Y a continuación sus cómplices. Los escritores Santiago Arcos, José Victorino Lastar, Eusebio Orillo, el artesano Ambrosio Larrecheda. Todos contagiados por ideas revolucionarias que llegan desde Europa. En este glorioso... Ahí entonces nos vamos a quedar hasta allí. Porque me interesaba que pudiesen ver el principio. Donde se hacía como un resumen de lo que obviamente había mostrado en el programa. Pero a la vez también nosotros hemos estado conversando. Y en esta última parte, si se dieron cuenta... A ver, díganme ustedes. ¿Qué es lo que se estaba comentando? ¿O a quién se estaba enfocando en la historia? ¿De quién se hablaba? ¿De Vicuña Maquena? Ya, por ejemplo, de Benjamín Vicuña Maquena. ¿Algún otro personaje que haya aparecido y que se haya destacado? Francisco Bilbao. Ya, muy bien, Aníbal. Entre otros, por ejemplo, se mencionaba, o alcanzamos a escuchar ahora, algo sobre Francisco Bilbao y Benjamín Vicuña Maquena. También se mencionaba a Eusebio Orillo, a Las Tárreas, entre otros personajes. Y ese es tema del cual vamos a hablar en nuestro siguiente encuentro. Ya, porque de allí, de una u otra forma, ya pasamos, vamos como avanzando a la llamada República Liberal. Pasamos de esta República Conservadora a esta República Liberal. Que se vino a conseguir de una u otra forma gracias a lo que hicieron estos muchachos en la época. Si se dieron cuenta, allí se estaba formando como una especie de, bueno, algunas barricadas, como una previa a algún tipo de manifestación. Entonces, son algunas de las cosas que vamos a trabajar ya en nuestro siguiente encuentro virtual. No sé si hay alguna duda o consulta, muchachos, o si no, para ir finalizando ya. Aníbal, Matías, Martina, si tienen alguna duda o consulta, o si no la tienen. Abro. Dígamelo. Ya, Aníbal dice que no. No, Mister. Ya, entonces está todo absolutamente claro. Ya, el siguiente encuentro, entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta República Liberal y tal vez en la parte final dejemos como estas preguntas que les había comentado sobre que vamos a sacar del modelo de prueba de transición. No hagan trampa en el sentido de que para qué van a buscar la respuesta, porque ya está la respuesta, si no, les voy a decir que no. Porque aquí es como un autoexamen. Si aquí yo no les voy a colocar nota por esto. Es un autoexamen y para ver si se han ido interiorizando las ideas que hemos estado conversando. ¿Ya? Miss, no sé si quiere agregar algo más o si no, para despedirse también ya de los chiquillos. Excelente, Mister. Como siempre, muy explicado todo y sobre todo para que los chicos ahí, todo lo que usted está explicando lo preguntan. Y como usted dice, claro, pues si van a hacer el ensayo y resolverlo, que sea con sinceridad para ver en qué están fallando, qué necesitan todavía más fortalecer. Así que, excelente, Mister, el taller del día de hoy. Muchas gracias, Miss. Y reitero entonces también mis agradecimientos para ustedes, chiquillos. Ahora que estén bien, que tengan una buena tarde y nos estamos encontrando próximamente. Así que, adiós. Chao, Mister, gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, Mister, que estén bien. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Gracias.